Cuerpos de cera, el arte de la anatomía, es la exposición temporal que acoge el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Una muestra única, en la que por primera vez se pueden contemplar los fondos históricos del Museo de Anatomía de la Universidad Complutense de Madrid. Modelos que explican la evolución y singularidades de la especie humana en cuatro grandes apartados, la postura erguida, el aparato fonador, el cerebro y el parto. Una exposición que amplía la programación diseñada por la Junta de Castilla y León para este museo y que permite conocer los inicios y evolución de la medicina científica en España, así como los modelos y técnicas utilizadas en las facultades de medicina para formar a médicos y cirujanos.